En besos te he dado el alma, en besos te di la vida y ahora no puedo darte mi beso de despedida hay salte para perderte, que cosa triste mi vida para llegar a tu cielo volé de noche y de día quemé las alas pensando que faltas ya no me hacías hay salte para perderte, que cosa triste mi vida si tras de una pena siempre sabe volver la alegría porque siento que mañana no habrá ilusión en mi vida porque siento que mañana no habrá ilusión en mi vida soñaba con conocerte cuando no te conocía y mañana nuevamente serás mi desconocida hay salte para perderte, que cosa triste mi vida todo llega, todo pasa, todo comienza y termina como la risa y el llanto, como la noche y el día como en el fuego la plaza se va quemando mi vida ayer en las en mi pecho la azul ardiente arenita y ahora sos en mis labios la escurridiza boquita hay salte para perderte, que cosa triste mi vida si tras de una nube negra yo sé que el sol va a asomarse porque siento que en mis ojos la lluvia vino a quedarse porque siento que en mis ojos la lluvia vino a quedarse soñaba con conocerte cuando no te conocía y mañana nuevamente serás mi desconocida hay salte para perderte, que cosa triste mi vida